El ministro TIC, Diego Molano Vega, entregó cinco puntos Vive Digital en el departamento de Boyacá. El primer punto Vive Digital inaugurado fue en la ciudad de Tunja, en donde niños y jóvenes podrán aprender y apropiarse de los beneficios que trae el uso del Internet. Definitivamente vamos a ser la primera ciudad al conocimiento en Colombia gracias a estas herramientas digitales. El segundo punto Vive Digital en entregarse fue en el municipio de Taxco, en donde el ministro TIC, Diego Molano Vega, recibió una condecoración de manos del alcalde John Freddy Cristancho por su trabajo como miembro del gabinete ministerial. El punto Vive Digital en Taxco necesita a personas que no tienen muchas veces la oportunidad de poder acceder a universidades y por medio de este punto digital aprender, capacitarse y poder ser realmente una grande persona. Siguiendo con el recorrido, el tercer punto Vive Digital entregado en el departamento de Boyacá fue en la ciudad de Sogamoso, en donde al ministro TIC, el alcalde de esta ciudad, le entregó la medalla Sol de Oro por el compromiso adquirido con la masificación del uso de las TIC. En un camino a la equidad para que nuestros jóvenes sean más competitivos y tengan acceso a las nuevas tecnologías, que conozcan ese mundo que está afuera y que empiecen a formar su proyecto de vida. La cuarta parada de esta maratónica jornada fue en el municipio de Duitama, en donde se entregó otro punto Vive Digital, que beneficiará a cerca de 1.500 niños y jóvenes del municipio accediendo a internet, videojuegos y a espacios de gobierno en línea. Estábamos muy atrasados en este tema, pero con el ministro al frente de este ministerio, Colombia ha avanzado muy, muy rápido. Y para terminar la jornada, el último punto Vive Digital inaugurado fue en el municipio de Paipa, punto que ayudará en la masificación y uso de las TIC a través del internet. En todos estos sitios, pues tuvimos la oportunidad de mostrar cómo la tecnología está ayudando a cambiar a la gente, a cambiar la forma de educarnos, a cambiar la forma de hacer negocios, a cambiar la forma de comunicarnos. Y en el gobierno del presidente Santos tenemos una prioridad, masificar internet para reducir la pobreza y generar empleo. Y eso es lo que estamos viendo que está pasando en Boyacá, con el plan Boyacá Vive Digital.